para el lanzamiento de corto, por suerte, así que... Se trata de la conspiración de las mujeres hermosas. Ese es el título, por eso le digo que está buena la conspiración, digamos. Hablando de mujeres hermosas, entre una, le vamos a dar las llaves, se lleva este algo. Se lleva un auto. Los tres últimos números del documento. Sí, los chiquitos te sacan el auto. Esos son los premios que se dan en el programa. Bueno, esto está basado en un texto de Alejandro Dolina. Sí, efectivamente, en base a uno de los cuentos de las Crónicas del Ángel Gris. Hice el guión y a mi co-director y amigo hizo la dirección técnica, se podría decir. De su manera, sí. De su manera, sí. De su directoral, y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque... ¿Y participan muchas mujeres hermosas? Muchas mujeres hermosas y todas también, pero no solamente bastaba con que sean hermosas, sino también tenían que tener predisposición y ser copadas. Así que... O sea que la belleza no es solo, digamos, visual. No, claro, tiene que ser también espiritual, porque tuvimos 50 años... Tiene que ser comprensiva, no te tienen que retar, no te tienen que hacer reclamos. Y llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Y todo se concretó. Y todo se concretó. Sí, y encontraron... Se concretó porque es ficción. Un aporte de pochón. Para la platina. Exactamente. No, la verdad que se han portado, digamos, tanto la rama femenina, digamos, del corto, como así también los amigos que se prestaron como para actuar. La mayoría, ninguno, son este... Salvo, bueno, Marcelo, digamos, que no tienen experiencia, digamos, en actuación. ¿Qué Marcelo? ¿Qué Marcelo? No sé si lo que nos sentís en nada. Ah, no, me suena. Sí, un elenco. ¿Pibe nuevo es? Sí, de nuevo, sí, sí. Bueno, justo anoche estuvimos viéndolo ahí, este, haciendo su monólogo. Ah, estuvo debutando. Yo no pude ir anoche a... Pero estuvo debutando como monologista. Sí, sí, sí. Bueno, háganme un balance de cómo lo vieron antes de esa monóloga. Sí, bien. No, 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 muy bueno estuvo, la verdad que nos reímos mucho con Marcelo. La parte del show estaba muy bien montado, digamos, la música, el lugar también da para pasarla linda. Mario García y todo, Tamanduá, ahí también. Sí, 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 son unos personajes muy agradables. Y aparte en la noche también, la noche. Bueno, y volvamos al corto, a la película. Es un corto, ¿no? Sí, sí, va a durar, tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. Se va a estrenar el 27. ¿27? 27 de marzo. De marzo en ese cual, sí. En poquito tiempo. En breve. Sí, como dicen los cines. Claro, comienzan. Y con música va a haber una pequeña presentación también de Sae Barra, quien hace la banda sonora, también del corto. Y va a haber un par de sorpresitas, así que queremos adelantar ahora. Porque no se puede adelantar demasiado, pero va a valer la pena. Está bien. Se va a presentar allá donde me dijiste, me dijiste, vos, anoche también. Ustedes están en todos lados, porque yo no vi en ese cual, la noche. Claro, pero... Nos dividimos, no. Ya, no sé, digamos. Bueno, el 27 de marzo. El 27 de marzo, sí. A las 21.30, digamos, en el área estimativa, digamos. Tendremos la presentación de la película y vamos a mostrar un par de cosas, digamos, detrás de escena. Y van a estar todas las chicas que participaron, varios, todos los elencos. Sí, todo el elenco va a estar presente, así que la idea, yo creo que va a estar muy buena. Yo creo que hay que decir que sí, porque entonces va a haber una gran platea, por lo menos masculina, garantizada, porque van a querer, más allá de ver la película, están tanto las mujeres hermosas que participaron como otras que no participaron y se pusieron celosas, también van a ir, pero generalmente es el público en contra. Va a estar lleno de mujeres hermosas, entonces... Y lo que queremos comentar es que seguimos nosotros haciendo como un casting, digamos, como para posibles continuaciones de esta... De esta conspiración, no sé qué. Continuará. Las interesadas. Pueden ir ese día. Claro. Ah, reí, candidatas a participar de la conspiración de las mujeres hermosas. Bueno, esperamos con ansiedad la película. Por ahí vimos fotografías, algunas cosas que trascendieron, no sé si... Sí, la verdad que estamos también muy emocionados por eso, por el tema de la recepción que está teniendo todo, más que nada por vías virtuales, tipo Facebook, y por ahí lo que nos comentan en bares, y por ahí por la calle y todo, la verdad que todo el mundo está como bastante pendiente y expectante, entonces... ¿Ansiosos de criticarnos? Claro. Toda la gente que nos quiere está emocionada, y la gente que no nos quiere está más emocionada todavía. Está bien. Bueno, vamos a hacer un avance cuando... La semana que viene, cuando, entre todo, hacemos algún tipo de avance e invitación especial para compartir esta conspiración en el 27. Claro. ¿Y qué circuito imaginan ustedes que puede llegar a tener después de la presentación el...? Y bueno, va a... en primera instancia, se va a... en la revista Cuna, va a lanzar un DVD con... con este corto y algunos... y algunos cortitos más en la animación y todo... Sí, pero la verdad es que ese va a ser el primero José, después hay posibilidades de... O sea que vamos a poder tener la conspiración... Claro, cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Y después, bueno, también, bueno, de ahí va Rosario, lo tenemos... lo tenemos hablado y todo... que hay unos... Un festival en Rosario, sí. Un festival en Rosario, qué sé yo, y... Sí, que lo organiza, no sé si el Amigo Ávila o alguno de los... no lo conoce... El festival de... Claro, de Cortos en Rosario, sí, sí, sí. Y lo comité y... Gusto Lidea. En Cortos también. Claro. Con Axel y compañía. La idea es moverlo por todos lados, sí. Bueno. Bueno, nos alegramos mucho, ¿eh? Este... De alguna manera estamos involucrados con el proyecto. Sí, estaba por decir que la voz en off también... Estamos involucrados contiguísimos. O sea, pero ustedes son los que pensaron esto, así que nosotros somos simples instrumentos en esta conspiración. El trabajo en equipo no es otra cosa que un montón de personas reunidas para hacer lo que yo digo. Me gusta. Bueno. Gracias por venir y que vamos a estar ampliando esto con Pablo La Torre, con Eduardo Gustamante y con Caterina, que no quiso entrar. Caterina Junca está del otro lado del vidrio, hace gestos y qué sé yo, del otro lado. Nos amenaza. Nos amenaza. Enseguida venimos con lo fuerte del antipasto de todos los años. Iniciamos con esta visita con Calle Gauna y toda la escuelita que están ahí precalentando desde hace un rato ya. Y está Pochocki, que lo tenemos aquí de camarógrafo especial, haciendo oficial en este día, el oficial Pochocki. Vamos a seguir venimos. Vamos a seguir venimos. Vamos. 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 Vamos.